No necesito todo el tiempo para mí Pero me descuidaste con mi felicidad Unas veces sí y otras veces no Con tu indecisión yo no tengo tranquilidad No necesito todo el tiempo para mí Pero me descuidaste toda mi felicidad Unas veces sí y otras veces no Con tu indecisión yo no tengo tranquilidad No sé que ya tienes otro amor fuera de mí Te siento como un por si acaso a tu alrededor Y no quiero ser uno de los dos Que tu entre comillas le esté dando el corazón ¿Por qué no te oyes cuando quiero hablar? Si tú no eres muda, ¿por qué? ¿Y por qué me esquina cuando te quiero besar? Mañana no digas por qué te pateé No quiero ser uno de los dos Este amor entre comillas Que lo tengas por si acaso Que ayer hice mucha falta Y ahora es ahora No quiero ser uno de los dos Y ahora es lo único de ti Como el héroe tan solo es tu amor Luis Alfonso Ya le doy señorazo Tócale Tócale bien lindo mi Juancho de Pequinto Tócale bien lindo mi Juancho de Pequinto Tócale bien lindo mi Juancho de Pequinto El Héroe tan solo es tu amor ¿Por qué no me oyes cuando quiero hablar? Si tú no eres muda ¿por qué? ¿Y por qué me esquinas cuando te quiero besar? Mañana no digas por qué te pateé Siempre quise ser el único de ti Como el héroe, tan solo a tu amor Siempre quise ser el único de ti Como el héroe, tan solo a tu amor